Un grupo de especialistas del Instituto George's para la Salud Global de la Universidad de Oxford encontró que sí existe una relación entre tener diabetes y el riesgo de padecer cáncer después de un estudio a casi 20 millones de personas. Pero hay más. Si eres mujer, el riesgo es aún mayor. Una relación peligrosa El estudio publicado en la revista Diabetología de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes destaca la necesidad de hacer más investigaciones sobre la relación diabetes-cáncer. Sin embargo, aunque esto todavía está en pañales, el vínculo es muy claro, así lo aseguró Toshiaki Okuma, científica de Oxford. Los investigadores descubrieron que el vínculo entre diabetes y cáncer es evidente y claro. Foto, Medical Press Cuestión de sexo Los investigadores descubrieron que si tienes diabetes tipo 1 y tipo D o S puede hacerte más propenso a desarrollar cáncer, pero que además hay diferencia dependiendo del sexo. Si eres mujer, el riesgo aumenta para la leucemia y cáncer de estómago, boca y riñón. Pero si eres hombre el problema está en el cáncer de hígado, demostramos por primera vez que las mujeres con diabetes son más propensas a desarrollar cualquier tipo de cáncer y tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar cáncer de riñón, oral y estomacal, además de leucemia. Como mujer tienes más posibilidades de desarrollar cáncer si sufres diabetes. Foto, la prensa, porque las mujeres, Sane Peters, otra científica de la Universidad de Oxford, explicó que después de analizar 47 estudios encontraron que posiblemente las razones por las que las mujeres tienen mayor riesgo pueden ser las siguientes. Los hombres, asterisco, se encuentran en estado prediabético de intolerancia a la glucosa dos años más largo en promedio que los hombres. Asterisco, las mujeres a menudo reciben un tratamiento insuficiente cuando se presentan por primera vez con síntomas de diabetes. Asterisco, son menos propensas a recibir cuidados intensivos. Asterisco, no toman los mismos niveles de medicamentos que los hombres. Uno de los datos clave del estudio es que se encontró que las mujeres con diabetes tienen 27% más de probabilidades de desarrollar cáncer que las mujeres sin diabetes. Para los hombres, en cambio, el riesgo fue de 19%, pero es cuestión de esperar a ver qué arrojan los siguientes estudios. Podría interesarte, conoce el interruptor que controla la diabetes y la obesidad Sam Alvarado. ¡Suscríbete al canal!